Es medianoche. Tengo una travesura para Mickey Mouse. Lo siento, Minnie, pero no queremos ser villanos tontos el día de Halloween. Muy bien, amigos. Es hora de un cambio de ritmo. ¡Fuera luces! Tienes toda la razón, Mickey. Es día de Halloween y con el toque adecuado... ...sería un buen lugar. Con alegres, lindos rostros. Para jugar. Matar el tiempo y donde solo amigos tengo. En este club del mar. Todos hacia el punto barco y en la infamia vivirá. The House of Mouse es el final. Es nuestro ya, es nuestro ya. No lo pueden litorar. Las ventajas. ¡Haz un rostro! Es nuestro ya. ¡Haz un rostro! ¡Haz un rostro! Los rey pones a huirán. Quien va a soltar la maldad. ¡Haz un rostro! ¡Susitado! ¡Haz un rostro! ¡Haz un rostro! ¡El que cantó! ¡Se quiere al mar a comer! ¡Los amigos! ¡Fuera porter! ¡Haz un rostro! ¡Buenas fiestas! ¡Diversión sin inquietud! ¡Solo instintos malos hay por acá! ¡Los cachorros! ¡Se acabó Mickey! ¡A la calle, Minnie! ¡A volar amigos! ¡Haz un rostro! House of Mouse Casa de los Villanos